¡Es yo, Mario! ¡Hola! No emulada, claro está Y bueno, pues contento de traer un clásico aquí al canal Después de habernos pasado ese Silent Hill Pues toca ahora pues algo más relax Algo pues no de terror, sino pues de aventura Y qué mejor que bueno, pues un juego como Mario 64 Que ya también hemos subido algunos clásicos En Playstation, de Dreamcast, incluso del primer Nintendo Y ahora pues faltaba menos, ¿no? Tocaba ahora el Nintendo 64 Y bueno, pues qué decir de Mario 64 Más que, podremos decir, ¿no? De alguna forma que más que marcar un antes y un después Yo creo que más bien Mario 64 vino a demostrar Cómo se hacían los juegos en 3D Después de venir, obviamente, de lo que fue la era del Super Nintendo Del 2D al 3D Tenía una tarea tan, tan, tan titánica En, pues obviamente poner un nuevo tipo de juego Y bueno, pues Mario 64 fue el referente Tanto así que, pues obviamente otros juegos le siguieron En temática a este 3D Como Banjo-Kazooie, juegazo Y Conker Barfoot Day, otro juegazo ¿No? Juegos así, pues obviamente Tomaron como referencia este Mario 64 Que la verdad es que lo hizo bastante, bastante bien Y pues nosotros lo vamos a traer aquí al canal Vamos a hacerlo por capítulos Cierto es de que no sabías hacerlo en directo O, bueno, traer el juego en directo O traerlo así en capítulos Y bueno, al final de cuentas, como lo están viendo Pues lo, lo, me decidí por, por capítulos Y nada más va a ser un poquitito diferente Normalmente lo hacemos capítulos de 50 minutos, una hora Pero en este, como no es un juego De alguna forma tan lineal Como tal vez podría ser The Last of Us O Resident Evil O algo así que en el cual empezamos Y terminamos en otras zonas Obviamente este tiene un principio y un fin, ¿no? Pero aquí más que nada se trata de Digamos que son mundos O sea, simplemente centrar en un mundo Conseguir las estrellas Y pues salirnos e irnos así, ¿no? Al final Creo que por eso estaba un poco dudoso Pero bueno, al final de cuentas Ya los estamos trayendo así en serie Y por lo mismo yo creo que va a durar Un poco más, ¿no? Van a ser capítulos tal vez de aproximadamente dos horas Dos horas y algo Ya veremos No sé cuánto vaya a durar este primer capítulo Pero obviamente, bueno, ya al estar subido hasta aquí a YouTube Bueno, ya podrán estar viendo cuánto duró Pero yo al tiempo que estoy grabando esto No sé en cuánto va a ser Y bueno, vamos a hacerlo así ¿Para qué? Para que no sea una serie tan larga Y también sea una serie como de 4, 5, 6 capítulos No me quiero extender tanto Y bueno, también por lo mismo Quiero que duren ese tiempo Y bueno, en fin, gente Muchísimas gracias por estar aquí De verdad, se los agradezco muchísimo Espero, pues, me acompañen en esta nueva aventura Y antes de que se esté durmiendo Mario Vamos a empezar Aquí, estos son mis archivos De, obviamente, del juego Cuando yo lo jugué En un principio Dos de 120 estrellas Y uno de 23 Nosotros, obviamente Vamos a empezar desde el principio Y vamos a hacer tal cual Aquí Las 120 estrellas No me acuerdo casi de nada, eh Así que eso está muy bien La princesa Toadstool Vale, ahí está invitando a Mario A una cena Bueno, a una comida Y es en teoría donde vamos a ir, ¿no? Porque es la invitación de Peach Guau, tantos años, eh Tantísimos años Vale Hemos llegado aquí por la vía del tubo Bueno, usando los controles El A y el B Vale Sí, aquí nos dice un poco Cómo controlarlo, ¿no? Saltar Golpear A los pajaritos Uff 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 Jajaja Guau Jugarlo esto En pleno 2024 Guau ¿No? Vale La cámara También Ah, que por cierto Ahí hay un Cañón, eh Que también tiene que ver con Me imagino Con Uy, los controles Las vistas están invertidas Para llegar allá arriba, ¿no? Que allá arriba en teoría está Yoshi Ah, lecciones de Para nadar Ok Ok Pero prácticamente se nada con el A No se puede abrir A puertas bajo el agua Eh, pues prácticamente es todo con el A Es verdad que se Que se cuelga con los De los árboles Pues vamos a entrar al castillo Lackitu Buenas tardes Lackitu Bros, eh Jajaja Reportándome Fuera del castillo Vale, ese es el que filma El que, bueno Prácticamente es nuestra cámara Y que se han perdido estrellas Ok, con los botones C se hace la cámara Y se escucha, si se escucha un boost Es el tope Vale Vale Vale, ok Ah, sí, sí, sí Vale, prácticamente nos dijo un poco de la cámara, ¿no? ¿Cómo va? Vale, nos da la bienvenida a Bowser Que ya, pues no Prácticamente la invitación del Pitch Pues valió Y aquí es de ley Venirnos a este Creo que todos por ley Así Por ley nos vamos aquí al primer nivel, ¿no? Ah, el triple salto Vale Y el salto hacia atrás Vale, vale Sí, son Es Es este Un poco de tutorial Ok, para salirnos del Del nivel Apretando Star Y tenemos que colectar Todas las estrellas En un nivel Para ir a la siguiente Vale, sí, sí, sí Ya Ok, no nos dicen Prácticamente No es como que Nos dicen Gran cosa Y vamos Primer nivel Big Bomb On On the Summit Que es el que está Hasta arriba Vale Ok, sí, sí, sí Es lo malo Es lo malo Que nos dicen Todo desde el principio Esto hasta allá Bueno, es obvio, ¿no? Que nos dicen Cómo Cómo va la cosa aquí Y Déjenme Vale Si podía matarlos así También aquí hay que Después de las De las seis estrellas Hay que recolectar Lo que son las monedas Las cien monedas En cada nivel Eso va a estar un poco Jodido La verdad El chum chum Luego venimos Por esa estrella Que está Ahí Casi no se ve Ahí está La estrella Apenas sí se ve Y estas Bolas de agua Esta también Luego se desbloquea No recuerdo Las cuantas estrellas O No sé Qué tan Qué tan avanzado Tengamos que estar Para que se desbloqueen Vale Pues aquí Hay que alejar Un poco la cámara Ahí está Una moneda roja Esa se me acordaba Este salto Que nos sirve Uf Nos sirve bastante bien Corazoncito Para recuperar Nuestra energía No son muy comunes Si no me equivoco Esos corazones Ahí está Este Aquí estás Soy Big Bomb Om Señor De Las De los Shooter Bueno De los Estos disparadores El rey De los De los Cabo ¿A poco se llama Cabo Vale Sí 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 No escaparás De mis garras No sé cuáles garras Pero bueno Vale Primer voz Luego Luego Esto era muy top En su momento Uf Apreté el A En vez del B Era Es el B Sí Creo que Es hacia abajo Nada más tirarlo No Preguntarlo aquí ¿No? Uf Sí Sería algo Difícil Tirarlo hasta abajo Mira Aquí ya está Girando más rápido No se deja No lo agarraste Vamos Vamos Se da La vuelta Muy rápido Agárralo Agárralo Esa es la última ¿No? Son tres Sí Tres Sí 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 La verdad es que no tiene mucho Mucho el traducir Vale No nos cuentan gran cosa Ahí está Ahí está Primera estrella La Big Bomb Bomb Salvar Y continuar Nada vale Tenemos que Bueno Recuperando las estrellas Se abren puertas El cuarto de la princesa Está en el segundo piso La fortaleza El primero Bueno Bueno Sí Está Ahora sí Que por las tropas De Bobuser Creo que es una carrera ¿No? Sí Ahí está El Copa Tropa Sí Que ya Ya no está El Big Bomb Sí Que nos reto Una carrera Para ver Quién es más rápido Ya que no está El El Rey Bomb O el King Bomb Sí Vamos No recuerdo Qué tan rápido Puede ser La verdad La verdad Es que la cámara No ayuda mucho Mira 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 No sé Con qué Choqué Uy Hace rato Eran dos Uy Apenas Hace ratito Eran dos Nada más Ahora ya Le aumentaron Otra Bola Uf Cuidado No bueno Le damos monedas Para recuperar Energía Cuidadito Con las Bolas Aquí Y listo Uno Dos ¿De dónde vienes? Ay Ay Bien No Bueno Pues si lo adelantamos Un buen Yo recordaba Que era más rápida Y van a ser Más 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 carreras Si no me equivoco Listo Dame mi estrella Segunda Me costó un poco Configurar el Sonido Entre mi voz Y el juego Es para la isla Del cielo Es ya Esta El cañón Si Si Listo Vale Con hace Dispara Pero No sé si Desde aquí Llego hasta allá No creo Lo veo muy lejos A esa isla No creo Nada Está muy lejos Pero aquí Creo que había Otro cañón Me acuerdo un poco Que hay otro Aquí está Si Ahí está Ahí está Y Creo que de aquí De un arbolito Este de acá No Uh Me pasé Ouch A ver Aquí hay Si Acá hay otro No era tan arriba Mira Este está más fácil En teoría Si Y aquí está ¿No? ¿Ese está? Si Tres estrellas Wow Que rudo Volver a jugar Este juego Tres estrellas Ya puedo Abrir otra puerta Vale Si Aquí Depende Las estrellas Que juntemos Podemos ir abriendo Por ejemplo Esa Que tiene Tres Tiene tres estrellas Y así hay varias En las que vamos a ir Abriendo Pero primero Vamos aquí Pero aquí ni siquiera Nos pide estrellas Nada más está el simbolito Obviamente Pues vamos Porque Vamos empezando ¿No? Pero Uf Encuentra las ocho Monedas Rojas Que No me acuerdo Bien donde están Pero Pues Vamos a buscarlas ¿Aquí abajo O no? ¿Por aquí había una? Uy Esa cámara Vamos a sufrirlo Mira Del otro lado Hay una Vamos a sufrirlo Un poco La cámara No, no, no Vete para allá Acá hay una En esas plataformas Aquí había otra Aquí hay otra Tres Tres Aquí Vale La sombra de la estrella Que está el frente Que aparece aquí La estrella Bueno Una vez Encontrando las Las ocho Monedas rojas Ahí aparece la estrella Así que hay que Ir ahí Una vida Una vida Aquí estaba otra ¿Verdad? Uy Ese El vacío No, 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 no Esta es ahí ¿Puedo subir desde acá? No Espera, espera, espera No Sí, no No Mario No No hagas eso Pensé que podía Uf Casi Bueno, vamos a ir desde Uy O sea Salió una desde ahí Pensé que todas venían desde arriba Bueno, por este caminito Uf La cámara La cámara está Ah, mira Es desde acá A ver Uy No Ahí está Siete Y Una más ¿Dónde hay? Uf Esa sí no me acuerdo ¿Había una más arriba? No había otra arriba ¿O sí? Ah, ahí está Eh No, no, no Ay Genial No, 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 no Adiós Por aquí Ah No me pegues No me pegues Ahora sí A ver Vamos a ver Vamos a ver si podemos llegar Uf, no Bueno, de hecho Me hubiera ido a este ¿Verdad? De acá Sí, a ese cañón de ahí No sé para qué me vine hasta acá Bueno No pasa nada Aquí estamos Ya Exactito Ahora sí A ver si no nos pasamos Es que me acuerdo Que podía Desde acá Uf Todo está fríamente Calculado Ouch Vámonos por acá De pancita Cuatro estrellas Cuatro estrellas Bombón Bombón Battlefield Ah, pero esta Mario Winslet No, esta necesito Necesito esta Creo que Bueno, para más fácil Creo que necesito esta Así que yo creo que la podremos La tenemos que dejar Más bien Yo creo que la tenemos que dejar Pero Podemos ir por esta Uf, no Uf, uf, uf Me va a matar Vale Adiós Adiós Chum Chum Que ladra como perro Eso está bien cagado ¿Por qué ladra así? ¿Quién sabe? Nunca he sabido por qué Si es que hay una explicación Behind chain Vale Esta fue la que hicimos Detrás de la cadena Bueno, de la puerta De donde está el chump Otra más Seis Y creo que sería Todas las estrellas Obviamente esta no puedo Hacerla ahorita Creo que sí puedo Pero es irme lanzando O sea Lo más fácil es Tener la gorra Para poder volar Pero lo que podemos hacer Le vamos a poner Esta otra vez Y lo que podemos hacer Es Las Cien monedas No Las cien monedas Como le hacen Ah, no Ese no dijo nada Lo tengo que agarrar Sin aventarme ¿No? Vale Ah, catorce Espero que sí podamos ¿No? En teoría sí Estas respamearon Pero esta ya no No, 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 no Esa ya no la suelta No, ya no Ya no sueltan Vamos a agarrar esta Uf, camarita Camarita Aquí hay más Ah, mira Está una tortuga Aquí Creo que puedo Surfear En su caparazo ¿No? Mira Un azul Sí Mira Otro ¿Y cómo me quito esto? ¿Tengo que chocar? Sí Vale Está bien Pero lo malo Es que No te deja Salir automáticamente Tienes que chocar Automáticamente Manualmente Perdón Vale Aquí se nos abre Como un atajo Aquí se me fue Mi vida Todo por la Por el caparazón ¿Estos sueltan? Oh, sí Una moneda Es una moneda O dos monedas Otra vez Como que escuche Que cayó una moneda Uf Uf Casi me da ¿Estos sueltan algo? No ¿Y si hago todas? ¿Me dará algo? Nah ¿Qué me va a dar? Ja, ja ¡Ja, ja! Falta esta Creo, ¿no? Sí Es que había visto Ah, de veras Esta también La moneda roja De aquí Del chum chum Ahora toca Las de aquí En teoría Creo que ya agarre Todos los de abajo Ahora faltan Estas 56 Uf Ah, pero ¿sabes qué? Es verdad Acá hay unas arriba Que si no La voy a regar Porque creo Que aparecen Uf Bien Creo que aparecen La estrella Donde Donde Agarro La última Moneda Para la 100 Y si la agarro Aquí Porque aquí Hay algunas Mira 3 Creo que esta Tiene que ver Con la Con la estrella De este Mismo nivel 63 Uy Apenita Yo dije Que no Ya choqué Uf Rosando La barriga Mira aquí Mira Ahí faltó Una Y si la agarramos Pasamos Por arriba Si No Creo que si Uy Donde está El chom chom No Voy a tratar De agarrar Las que más Pueda Aquí Arriba Otra vez Suerte Suerte La suerte Está de nuestro lado Ahí para no estrellarnos Vale Como aquí Hay un Popin Increíble Mira Está hasta arriba Esa Es que si Es volando Es volando Es que Bueno Vamos a hacer Un último Intento Es que no sé Si las monedas Que hay arriba Nos alcancen Son bastantes Todas las que Nos hacen falta Vale Ah si subo Así Nada No Es que luego Me acuerdo que salían Como vidas O algo así En las puntas De los árboles Vale Mira Había una Más arriba ¿Verdad? Pues casi Pues a ver Vamos a arriesgarnos Un poco Uy Casi me da Vamos a arriesgarnos Un poquito Y vamos a Confiar en que Nos van a alcanzar Estas de aquí Pues ya nada más Nos hacen falta Treinta y uno Aquí podemos Agarrar este Podemos agarrar esta No otra vez No Y agarramos Otra vez Las Las estrellas Las monedas rojas Sufufufa Avalancha De Olas negras Acá hay otro Mira esta cosa Es la que avienta Las Las burbujas Estas de Agua No nos va a alcanzar Creo que ya ni hay Monedas ¿Dónde hay más Monedas? No hay Ni hay Aquí Uf Entonces Yo que me aviento A la Al infinito Oye pero Nos hacen falta Varias 83 83 Uf Pues ya las agarramos Todas Esto va a estar De locos Esto va a estar de locos Si tengo Este Mira Aquí están Las tres Que me hacen falta Y listo Las cien estrellas Ahora recorrecto Las cien estrellas Si Pido salvar Y A ver Lakitu Mira aquí es para la cámara Lakitu y Mario O Lakitu Nada más A ver esta Como es Es que si le hago A esta No sé Pero bueno Entonces ¿Qué hago? Exist course Vale pues tengo Las seis estrellas Y en teoría Bueno falta una Pero necesito Lo que es la gorra Y la gorra La obtengo aquí Pero necesito Que esto brille Así que Vámonos Con el otro Nivel ¿Es este El segundo? Bueno Dice Tres estrellas Pero no sé Si se refiere A tal cual Tres estrellas Nada más Para abrir O tres Tres estrellas Por el tercer nivel A ver Déjenme ver Porque no me acuerdo Bien Tres Mira No es esta Es esta Es esta Una estrella Y creo que la dos Está a un lado A ver A ver Otro de tres Bueno Vamos aquí Este es el Teoría Pues como el Segundo nivel ¿No? Vamos Uff Este Chimbo Loco Ok Que vayamos con cuidado Porque bueno Hay como unos Mira Esto Para no despertarla Y dice Estoy dormido Estoy dormido No me No hagas disturbios Por favor Camina despacio Mira Aquí es donde Está La La estrella De las Monedas rojas Vale Sus caritas Sus caritas Mira Está el Metal Mario El Metal Mario Ah si Nos dice De esta Del cubo Hay algo arriba No Ah pero de esta Si hay Arriba de este Está una Moneda Roja No era Hay que ir hasta arriba Si no me equivoco Eso es lo que nos decían Que Hay que ir despacio Para No caernos Eh Puedo ir desde acá Hay que ir con ese De ahí Si no Si puedo Creo Es algo así Como el Bomb Del otro Nivel Del primero Nivel Tres ¿No? Adios Bien Ah mira Hay una estrella En una Como jabolita Ah la fortaleza Me imagino Que es el que está Ah A ver Es que hay una Creo que Estaba en una En una En una Rejita Que es la que vimos Ay Mira Acá hay una De hecho Pero Necesitamos Este cañón Y si no me equivoco Tiene que haber Una bomba Para que Bueno Una bombón De las Rositas Que nos la libere Pero no hay Así que es más Adelante Esa Que nos la Dejamos Que nos la Dejamos Que nos la Y si no me equivoco Vale, esta A ver, creo que podemos subir desde acá todavía Aquí está un pequeño Como elevador Plataformero Uf, estas Es esa, ¿no? ¿Y cómo Entro ahí? Ah, no, esta está arriba Esta está arriba Es esta de acá De la fortaleza, no Pensé que era Se refería a fortaleza de esa Uy De esa rejita No Bueno Aquí está, ¿no? Es esta Vale Bueno, sí Como en lo alto Sí, sí, sí Vale Ehm Ocho estrellas Ahora puedes abrir La gran estrella Pero La cabeza Vale, sí, sí, sí Digo, todavía va a faltar Ya puedo según abrir arriba ¿Arriba o abajo? Es una Una puerta de las de ocho Ehm 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 Disparar la La salvaje Ehm ¿Será la del cañón? Sí Sí, está ahora Ha de ser esta de acá A ver ¿Qué es lo que 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 Exactamente en el muro. Exactamente. Ahí está. Vale. Si no mal recuerdo hay una que otra estrella que sí está escondida eh. Así que cuidado cuidadito. ¿En las qué? Ah en las islas flotantes. Las ocho monedas rojas. Aquí no había verdad. ¿Están todas ahí? En las islas flotantes. Mira aquí hasta. O sea vamos creo que hasta arriba porque las vi. No no están todas arriba. Aquí hay unas por acá. Ay mira aquí está una. No. Genial. Nuestra primer vida. Adiós. Están hasta arriba las monedas y hasta abajo aparece. La estrella. Vale aquí había otra. No te caigas Mario. ¿Por qué no subes? ¿Es en serio? Bueno. Ahí está. Acá hay otra. Ah mira. O sea ni siquiera está tan inclinado y nos cuesta subir. Bueno. Creo que me acerqué demasiado. Está así con cuidado. Bye. Y si no me equivoco había otra aquí. Hasta por esta altura. Vale. Vale. Bien. No mi vida. Adiós. Ja. Mi pequeña vida falleció. Vale. Vale. Y según yo creo que ya son todas las de aquí. Y ahora sí faltan unas en las islas de hasta arriba. Si no me equivoco. O bien. flipping. Vamos a ver. Ok. Y ahora sí. Vamos. 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 Vale. ¡Uhh! ¡Bendita cámara! ¡Perfecto! Me aventé bien loco Vale, 10 estrellas 10 benditas estrellas Creo que es la de... ¡Ah, mira! También de hecho aquí había... Creo que ahora sí es la de... Nos podemos trepar en él, ¿no? Y con él podemos... En teoría... Creo que es esta de acá ¡No! ¡Uf! Creo que era esa Una casi... ¿Saldró otra vez? Mira, ahí viene, ahí viene Vale, lo puedo controlar Pensé que no podía Y simplemente es... ¡No! Es que me empujó hacia atrás Como que me empujó hacia atrás ¡Uf! Déjame... Me recargo, ¿por qué? Sin otra caída así ¡Adiós! ¡YAHOU! ¡YAHOO! 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 ¡Uf! ¡WOF! Bueno, 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 bueno ¿Dónde estaba? Aquí está Ah, ya sé Uy, no, ya no llego Se me perdió ahora Ay, mendigo buhito Es difícil, eh La cámara es bastante difícil Nos hace más difícil las cosas La bendita cámara Uf, no, otra vez ya valió Ah, no puede ser, de verdad Cuesta, cuesta, cuesta Ahorita lo hacemos, ahorita lo hacemos Ven, por favor A las maripositas Es que no puedo mirar Vamos por acá Vamos a dar vuelta Vuelta, 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 vuelta Uf, penitas Por nada Sí, era esta Sí, por favor, salva Disparo a través del muro Disparo a través del muro Ese sí no me acuerdo Uf, no, otra vez ya Aquí es donde salen las balas No, otra vez ya Uy, no lo voy a agarrar. Uy, no lo voy a agarrar. Uy, no lo voy a agarrar. ¿Cuál? Ah, ya creo que sí, ya sé cuál. Ya sé cuál. Creo que sí. Espera, espera, espera. Esa, pero del otro lado. Aquí está. Uf, 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 uf. Entra que me caigo, ¿no? Era esta. Mira dónde estás. No, no, no. ¿Dónde está la estrella, eh? Nada más, para que veas. A ver si no me paso. Me pase. Ah, es que lo más fácil también es igual irme por arriba, ¿no? Pero bueno. Vamos a intentarlo otra vez así con el... Con el cañón. A ver. Más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Mi necedad de hacerlo con el cañón. Vale. Bendita estrella, no me acordaba de ti. Apenitas. Sí, y ahora, en teoría, las monedas... Las cien monedas, ¿no? Vale. Vale, vamos a empezar desde acá. Con las azules. Pues ya van dos, que me tardo, ¿eh? Un poco. Dos estrellas, pero bueno. Vamos tranquilos, sin prisas. Dos estrellas. Eso sí. No. Genial. Que me caigo. Vamos. Vamos. Uff, agarré esta No la agarré, o sí Uff, ahí, ahí estás No, ya no la agarré Ah, genial Es que ahora sí salieron como que disparadas Ah, no pasa nada En teoría, creo que no están contadas También estas de acá, ¿no? Vale Estas de aquí, del agüita Ahora sí, vamos por estas azules Bien Muy buenas, ¿eh? Ya, listo, salió disparada Hace rato salieron igual, ¿eh? Pero las tres salieron rápido Ya no las pude agarrar Pero bueno Ah, 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 ah También había aquí, ¿no? Híjole, pero Ah, no, sí, ya está abierto el este Sí, sí, sí Yo dije, híjole En la primera estrella No estaba abierta este Pero Aquí sí Estas de aquí Mira, 72 Vamos muy bien, ¿eh? Muy, muy bien Las azules nos hicieron un parote ahorita Y aquí En teoría Con estas pirañas Igual, ¿no? En teoría azul Y una roja Uff Bueno Era eso Perder casi el azul Mejor Me caigo, no importa Bueno Bueno, 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 bueno Vamos a agarrar estas de aquí también Ya casi, ¿eh? No, no están tan No Me faltó una La agarramos Mira, si hubiéramos agarrado la de hace rato La de allá abajo ya nos hubiera aparecido la La moneda La estrella Vale No Ay, ¿es en serio? Bueno Ya, vamos por acá Puedo irme por acá también Hacia arriba Y lo que nos falta Uy, ¿no está la torre? Ah, está este No, pero no quiero pelear contigo Contigo, sí Y ahí estás Vale Este sí Ya está completo Este nivel Este nivel sí Ya está completo Mira, ya podemos Con la gorra Vale Triple salto Vale, es ir balanceándonos, ¿no? Más o menos Ay, genial Ya dejé pasar ahí Más que no me vaya tan abajo Porque Y aquí es donde Encendemos el switch Para la gorra Sí Aquí estás Lo que no sé Uf, creo que la regamos Porque No sé No sé Si puedo ir más arriba A ver Vamos Sube, sube Mario Aunque no creo que suba No, no está subiendo Al contrario No Creo que En la primera vuelta Tengo que agarrarlas De hasta arriba Uf, dejó a par Ya no apareció Ah, sí Sí, sí, sí Vale, estás No No pierdo vida, ¿o sí? Ah Uf Uf Va a estar Va a estar Vale No No No, ya no Es que tengo que agarrarlas De una De una Tengo que agarrarlas No 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 Uf Vientos Ahora por favor cae aquí en medio Esa canción es Mitiquísima de Mario De la de la gorra Mitiquísima Uy que pasó ahí Como que se ve raro Vale No vayas a crashear por favor Una vez teniendo ya esta Puedo regresar aquí Y hacer esta Ya tengo activado el Este Un rato Una vez teniendo Un rato Y ahora se puede agarrar esas estrellas, estas monedas que están aquí en medio, en teoría. Ahí estás, por poco y la agarraba, me fui picada, por poco la agarraba directo, pero no importa. Lo hicimos, Mario al lado por los aires, pues ya está, tenemos el primer nivel, el segundo nivel, vale perfecto, iríamos con este. Aquí, ¿no? El pingüinito, el clásico pingüinito del... que todos quieren tirar. ¡No, no, no, no! ¡Bravo! Mira, cuatro vidas, ¿eh? Bueno, tres, ¿no? No, sí cuatro. Es que hay que hacer el stick hacia adelante para ir más rápido. Ahí hay un como atajo, si no me equivoco. ¡Uf! Por nada... ¡Ah, sí me caí! Iba a decir, por nada y me caigo, pero ahora sí me caí. Cool Cool Mountain. Que también nos podemos aventar de panzazo, ¿eh? A ver si lo hacemos desde acá ¿Es otra estrella o es la misma? ¿O no nos lo cuentan? Ok No creo que era una estrella ahí, ¿verdad? Sí, era una estrella de arriba, bravo Bravísimo Ah, no, mira, era aquí, saliendo Pensé que nos la daban cruzando la meta O esa es otra El pingüino perdido No El pingüinito Que todos quieren tirar Pobrecito No te preocupes, yo no te tiraré No, no, no Mira, y el pingüinito Híjole No, se subió Bueno Respame otra vez arriba Vale, vale, vale Entonces Uy, ¿cómo está esto? Con esto sí Bien, sí, 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 sí Sí me acordaba un poco de esto Es que tengo que ir directo con él Sin caerme, obviamente ¿Es cruzando el puente? ¿Es cruzando el puente? Sí, ¿no? Uff Bien Sí es aquí abajo Ay, pingüinito llorón Aquí está Has encontrado mi Preciosura A mi preciosura de bebé Gracias Mario Hablat en la estrella Que todos quieren tirar Pobre pingüinito Lile el pingüino perdido Ah, la carrera Ahora sí Tiene que ser aquí Bueno, aquí sí nos dan Aquí sí nos dan La estrella Cruzando la meta Pero hay que ganarle Obviamente Vale, ¿quién es más rápido? Y es el campeón Vale Que podemos hacer un atajo Por acá Pero ya no me acuerdo Cómo es Pero Pero hay un atajo Y tres vidas Tres vidas Otra vez Bravo ¡Mamma mia! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Es que go! Dejé de acelerar un poco Y me alcanza ¡Uf! ¡Me alcanza! ¡De volada! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Uah! ¡Se pone bien loco! ¡Mamma mia! Es que no No la conozco bien La pista Y bueno Tengo que andar frenando Bueno Y el atajo No me acuerdo Creo que sí Es aquí el atajo ¡No! Me pegué mucho A la orilla Cero, eh Ah, pues ni modo Si perdemos Ya ni modo Vamos Esta tiene que ser La buena Vamos Mario Tú puedes Es que aquí Me alcanza Casi sí o sí Por nada ¡No! No me acuerdo De esta pantalla ¡Ja, guau! ¡Ja, ja! Así 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 Sí, quedamos con cuatro vidas Este es el último save ¡Ja, guau! Como se estrella Ahora si, mira, la primera Vale, dame mi estrella Mira aquí 62 monedas Vale, perfecto Las monedas rojas Conforme vamos avanzando Me acuerdo menos donde están las monedas Mira nada más Yo que quería ver en la orilla Bueno Mira otra vez ya tienes perdido a tu hijo Tres Lo que no me acuerdo Es que ¿Puedo teletransportarme? Dime que sí por favor Sí Sí, para empezar desde aquí arriba Porque no me acuerdo Qué tantas puede haber aquí Ah, qué pingüinito que se pierde No se queda con su mamá Vale, aquí es donde venimos Me acuerdo que hay como una sección Un poco secreta Está en la parte trasera Pero Hay que ver Y aquí ya llegamos casi hasta abajo No No No, 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 no No te caigas No te caigas Había una zona ahí arriba Había un switch azul ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esto aquí? Falta el otro, ¿no? Supongo Aquí arriba Pues de hecho llegaba de aquí arriba, ¿verdad? Pero, a ver, vamos aquí Sí, sube, sube Mira, mira, mira Para activar ¿Dónde está, eh? Para activar esos Sí regresa, ¿no? Sí Ay, bueno, 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 bueno Bendito Bendita plataforma Bueno, aquí no había, ¿verdad? Está el transporte Vale No te caigas A ver aquí Mira Que hay una Bueno, esto sirve Este azul Sirve para No, 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 no No te Vayas Sirve para la Las 100 monedas Bueno, al menos ya está abierto el Ya está abierto el cañón Tres Cuatro Vamos allá abajo Con el cañón Mira, acá hay otra Esa es otra estrella También Seis Aquí es donde está la Plataforma azul Ay, sí, hongo Ya sabes Vete para allá No, bueno Creo que ya no hay nada ahí Pues sí Mira dónde aparece la estrella Allá Me falta Me falta Dos, cuatro, seis Me faltan dos Oye, había en el Híjole Híjole, ¿no había otra aquí arriba? Con esto que respameen los enemigos No respamean Ah, mira, es esta Y falta una Probablemente Este aquí A ver Y eso si le atino ¿Verdad? Porque A ver si no me paso O no llego Uf Dime que estás aquí Por favor Aquí estás No Ah, pensé que eras tú No, pero si estás ahí, ¿no? Ah, no Oye, pero Entonces aquí ¿Qué? Ah, sí El salto largo Pero Ah, el salto por la pared, ¿no? Y a poco aquí se puede Ah, por acá, por acá, por acá No No, 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 no Ahí era salto doble Para llegar Ouch No, tengo que calcular bien Con razón está este Con razón está este Mira Esta es otra Bueno, vamos a agarrarla No, pero Si la agarramos Adiós monedas Rojas ¿O la agarro? Pues ya La agarro Le faltaba una moneda roja No me dejas coger No me dejas coger la quinta Esa era la sexta Vale una No me dejas coger Esa es Dos Eh, había una aquí Ni me acuerdo Ay, bravo No podía subir A ver Uf, es que es algo castrosa la nieve ¿Eh? Aquí Pues creo que no Espero que no haya una La verdad no me acuerdo Ya ni me acuerdo Si había una ahí Estaba esa de ahí Esta era una vida Ah, bueno Sí, a ver Porque tengo cuatro vidas No de condenada Aquí había otra ¿Cómo por qué choqué? No sé No sé Uf, casi No llego, ¿sí? Uy, sí llego Ah, mira, aquí está este Esta parte de las Donde quería subir, de hecho, ahorita Sí, donde quería subir A ver, bueno, veo Pero, creo que no, ¿verdad? No, aquí no hay nada Sí, ya No estaba bien, no, no había nada 5 6 7 y la 8, ¿dónde está? La 8, ¿dónde está? Es que lo malo es que como hay Popin aquí No se ven a lo lejos Y es que está ¿O estaba en la...? ¿Estaba aquí? Uf, no me acuerdo Estaba en la... ¿Aquí adentro? No, no, no quiero Bueno, me voy súper tranquilo ¿Por qué no me quiero caer ¿Por qué no me quiero caer? Uy, 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 uy No, 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 no Me voy tranquilo y aún así me voy a caer No, pero aquí no creo que esté, ¿o sí? Aquí voy a llegar con la otra estrella ¿Qué es esa? Es que esta es otra estrella ¿No? Ah, no, es una... Pensé que era una estrella Ah, ganó él Suerte para la próxima lisa Me falta una Dos, cuatro, seis, siete Creo que está también Incluso en una cobardita Súper escondida, ¿eh? Es probable Es probable Así en la mera orilla Uy, no brinques de más ¿En serio? No brinques de más No, aquí ya es la rampa, ¿no? Sí, aquí no ¡Neh, hot doesn't! No brinques de más Arroyo Claro, no No brinques de más Cocaine de más Sí El Apenas Apenitas Y ahí que hay Puedo pasar por acá Ahí está la Méndiga Ahí está la Méndiga, pero uff, ¿a poco debo de pasar Por acá? Uff, ahí estás Escondenada Está súper ultra escondida ¿Y esto? Vida, sí, 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 sí Dame vida, dame vida ¡No te vayas! De verdad Méndigo, honguito Acá hay un bloque Oye, sí está súper escondida Vale No, no, no te caigas No te caigas No te caigas, Mario Uff Hasta sudar me hace Este condenado juego Hasta sudar me hace Vale Y La cabeza perdida Del muñeco de nieve ¿No? Que esa, si no me equivoco Está aquí ¿Qué es esta? Ah, sí Necesita irse Hacia abajo A ver ¿Te diriges sola? Si, te vas solo Y ¿Te pones solo? Eh No Entonces ¿Cómo se ponía? ¿A poco me tengo que poner yo? No 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 Lo detengo ¿A poco le tengo que ganar entonces? Bravo Bravo Bravo, bravo, bravo A ver otra vez Vamos a salirnos Más fácil Golgo Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Goblin Bravo, bravo Yeah Grim Bravo 었다 tablets руж RAM ¿Me pongo yo? ¿Para que no se vaya? ¿O cómo? ¿What the? ¿Qué? Pero... Aquí me puede dirigir, ¿no? Mira, aquí puedo usar la... A ver si no me mato Sí, puedo usar la... 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 El cañón para... Para la... La moneda Necesito... Por favor, sigue No sé con qué se pueda... ¿Cómo lo puedo detener? No, ya no llegué Ahora sí me... Uff... Mira, así de fácil La... La... Esta La moneda ¿Y si la detengo así con una patada? Podría ser Sin querer Bravo A veces llego, a veces no Decía que me seguía, pero... No, otra vez... Uff... Yo dije, no llegué Pues que... A ver... Vamos a hacer algo Ah, sí, me sigue Literalmente me sigue Vale... Vale Vale, otra vez su cuerpo Ajá, ajá, sí Tienes algo para mí Perfecto Nuestra estrella 21 Y vamos por... Mira, ya tenemos 10 vidas Después de que estábamos jodidísimos Vamos con esta Pero bueno Da igual, ¿no? Pero Vamos por las monedas Este ya está de cajón Pero no me importa como... Uff, uff... Esta sí me importa Ay, bravo No me acordaba de la moneda azul que... Que me da ahí Y es que aquí en la... En la rampa Obtenemos las mayores... Las mayores monedas Vaya, lo que sea Vale Aquí ya no aparece El pingüino Uh, no, 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 no Vale Bien Bien 60 75 Perfecto Yo creo que me voy arriba Utilizo el teletransporte de la... De este puentecito Agarro esta también Vamos a agarrar este Bien 81 Muy bien, eh Muy, muy bien Y aquí hay más... Más monedas Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo No desaparezcas 89 Vale Y aquí Si no me equivoco No, espera, 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 espera Si no me va a aparecer ahí la... La estrella Y no es volver a regresar Mejor que me aparezca aquí Perfecto Y nos quedamos con un registro de 106 estrellas Vale Exist course Y tenemos lo que es el nivel... Mira, y de hecho nos saltamos, eh Cool, cool mountain Tenemos el nivel 1, 2 y 4 Entonces, ¿es este el...? ¿El... 3? ¿Es el 3? El 3 Sí, es esta Y no me di cuenta, eh La verdad, se me fue por completo No vi el nivel Y digo, la verdad es que... Pues voy a preferir... Bueno Eh... Hay que ir por orden en teoría Pero bueno Este es el tercero Y nos saltamos, este ¿Qué decía? Eh... Es la... El barco hundido, ¿no? Es este de acá Ahí, ahí, ahí me bajo Eh... ¡Auch! Me voy a ahogar Me voy a ahogar ¡Uf! Espera Eh... No, porque aquí no es, ¿sí? Es el único barco hundido Aquí es otra parte ¡Uy! No, aquí es otra parte Más o menos me acuerdo De este nivel Pero... Ah, mira Ya se salió Ya se salió Y ya está Está gigante Mira, aquí Así que tenemos que investigar La... El barco A ver, a ver Rápido Antes de... Mira, aquí está Una... Zona Con aire Vale A ver Aquí, ¿qué? Cofres No, bueno Bueno, 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 bueno No, 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 no De hecho, ni quería tocarlo Me voy a ahogar Me voy a ahogar Me voy a ahogar Me ahogué No quería tocar ese De hecho, quería Subirme Bueno, pues Vamos a hacer una cosa Eh... Me hubiera gustado agarrarla Y despedirme Pero... Pues... A ver, espera No, te regresas Vale Mira, acá hay un honguito De veras Estos nos dan de estrellas ¿Verdad? Nos dan estrellas Estos honguitos Pero bueno Decía Me hubiera gustado Agarrar la estrella Y despedirme Porque En teoría Pues es lo que iba a hacer Eh... Más o menos Ahorita llevo grabando Dos horas y media Hicimos ya Tres niveles Creo que está bastante bien Pero podemos Tal vez Hacer un poquito más ¿No? Eh... Vamos a dejar así Este capítulo Ahorita ya editándolo Pues tal vez Si me haga las dos horas Porque ahorita llevo Dos horas y media Grabando Voy a quitar Voy a quitar algunas Partecillas ahí Más que nada Del primer nivel En lo que estuve Agarrando las monedas Para que no sea Tan cansado No te duermas Mario Eh... Y... Bueno Pues más que nada Eh... Cortaré eso Para que no se vaya A extender El capítulo Y pues ya El siguiente Pues vamos a hacer Este nivel Y pues a ver Si nos echamos Otros tres o cuatro niveles Y así poco a poco A ver si un poco Más rápido No sé O incluso un... Que el capítulo Dure un poquito más No lo sé A ver qué tal Porque como dije Quiero que no sea Tan extenso Este gameplay Pero creo que así Está bien ¿No? Así poco a poco Espero no se haga También tan cansado Para los que lleguen A estar viendo aquí La serie de Super Mario 64 Y pues nos estamos viendo Gente Muchísimas gracias De verdad A los que se están Pasando por aquí A este super clásico Jugado ya saben Desde directamente Desde el Nintendo Super Mario 64 Y pues yo me despido Gente Ya saben Como siempre Like si les gustó De like Si no Cualquier cosita Aquí abajo En la caja De comentarios Nos estamos viendo Cuídense mucho Y pues continuaremos En esta Increíble historia Del clásico Super Mario 64 Aquí en su canal No va a deje Yo les mando Un fuerte abrazo Donde quiera que estén Y hasta entonces Bye bye Game Donde quiera que estén Gracias por ver el video.